Es también una composición mía Es una canción que demuestra que pocas palabras a veces pueden decir no sé Ojalá les guste Ah no, pues nada más que te la sabes wey por eso Si me haces tu chido pendeja para la vida Que lo maman wey Que fue una canción que la mamo Oye pero pasito la primera palabra que te la dejaste wey ¿Dónde? Me saqué ¿Eh? No te quiero 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 Nada más enseñar algo que me haya conmigo Me perdí por una vieja diciendo no No te quiero I can't run I can't talk I can't trust On my own Amigo de Sebastián, tómate Se me interesa Se me interesa Se me interesa Se me interesa Quiero sentir este Se me interesa 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 Se me interesa